qué pasa peñita como estamos gente nuevo vídeo para el canal peñita mirar mirar lo que os traigo hoy que tenía muchas ganas de traerlo y vamos no sé si lo conocíais pero es una maravilla lo de car market de especies así como suena lo ponéis en el google y y mirar os salen todas las cartas vamos podéis elegir pero bueno lo que nos interesa a nosotros es el char y pincháis en el charizar y aquí tenéis todas las cartas en el orden que han salido de ese pokémon o sea del pokémon que queráis entonces está muy muy bien para ver para ver todas mirar mirar vamos además vamos a mirar un poquito y vamos a ver todos los charistas que han salido hasta hoy para mí vamos los favoritos ya sabéis sky wright y expeditio bueno el sign y también ojo pero si los mejores diría el arte del país es que están todos muy guapos es que para que no vamos a ver bueno vamos a ver por aquí mirar el mirar el de base se vamos a ver a cuánto anda un primera edición en car market voy a hacerlo así por no poner ahora filtros y toda la hostia a ver a ver a ver un primera edición en spain nearmine a ver a cuánto andan en car market hace mucho tiempo que no lo miro en car market además madre mía que locura es que un por pases es normal están pidiendo 250 euros vale aquí empezamos a ver primeras ediciones ya a ver a ver a ver a ver mirar por aquí playet good madre a ver a ver a ver a ver qué tal vamos a ver vamos a ver poderla de charizar que hay tío madre mía de base es una carta que hay muchísimas lo que pasa que llegan a alcanzar valores por eso porque porque se jugaron tanto y se reventaron tantas si no hoy en día ya te digo que vamos si el charizar de base se tuviera salido hoy no tendría el valor que tienen y ni de blas vamos con todas las que hay a ver a ver el primera edición 1700 no veo en españa en español no veo no veo macho mira aquí hay una wood mil euros madre mía chaval pero en el arma y a front near x el bar no me imagino mil brazos a mirar el bar chaval hasta el tema está ya está ya la cosa con los charizas de primera edición en españa olojito mira un ocho y medio de bgs ocho y medio plus 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 dos mil quinientos pavos de car collective flipas fijaos es que hay gente por ahí de fuera que tiene nuestra marca macho ya alemanes italianos psa 8 a ver este 3500 el park ford si me imagino que por los tres pero nada y si un 7 de charizar un 6 y un 4 de venoso encima de european vamos a ver si vemos algún psa 9 en español un excel engradeado armén y mira minty minty en español bgs 9 ojo 5500 el 9 ojito este no sé qué es no me deja verla la foto un beckett 95500 pavos yo creo que no los vale todavía nada poquita cosa eso es lo que hay es pesa 9 minty mira que hay un pesa 9 7500 en español el bgs 9 5500 aquí primera edición pesa 9 gradeado también 5200 si más o menos 4.000 o por ahí andaba el precio de los 9 pero creo que en subasta no se han ido nunca a ese precio vale bueno pues sin enrollarnos mucho mucho más vamos a vamos a ver qué más hay por ahí mirar signing brutales mirar el de expedición fue los mejores artes sin duda bueno este el japonés con no lo gráfico a mí me gusta mucho diría que sí que diría de los más potentes para mí el signing el charizard de expedición y es que hay rice y este también pero lo gráfico el promocional el loter y se llama si diría que son los mejores buenos que el sign y también madre mía el gol estar así es que es una joyita casi todos tío son unas buenas joyas como como te como te decantas por algún cartón pero si diría que mis favoritos son eso junto al gol estar también este 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 el lottery el holográfico expedite en el signing diría que es que es de lo más de mis favoritos luego el mega charizard x está muy muy guapo son artes muy muy guapos y mirar peña él va diciendo el orden de de todo mirar por aquí este es muy bonito este arte bueno el sign y de heiden face me tic y simosa me parece un cartón muy muy mítico o sea como que parte una era sabes a ver qué más cositas hay por aquí clásico esto es una buena joya también clásicos clásicos muy bonito a ver a ver si llego hasta los últimos que hayan salido este es muy bonito también este la pena que no lo hicieron holográfico tío este holográfico una jodida maravilla una jodida maravilla vale aquí empieza lo japo que ya se repiten mucho mirar aquí tenéis el lottery muy bonito mirar el lottery muy 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 bonito mirar muy pocos hay en venta aquí hay muy pocos en venta muy medio de 5.000 este me molaría a mí un pesadillo y ya no un pesadillo de este esto es un buen cartón es gente a más raro hostia empiezo de cero ahora vamos a bajar para abajo vale aquí estamos otra vez el lottery vale a ver a ver a ver mirar aquí ya vamos a pokemon go que bonito es este arte también muy muy bonito el delivery pikachu el delivery pikachu las nuevas que salen en la ultra premium y ya está estas son las últimas hostia este no la bien y visto tío este no había visto muy digital el morro se lo han hecho como muy afilado ahí muy bonitas todas tío y todavía no han metido yo creo el nuevo char y de que sale la siguiente expansión rollo este no que es parecido al al radiante mirar la sky ride madre mía es jodidamente brutal por nada gente esto es lo que os quería enseñar un poquito por si no lo conocíais y nada así veíamos un poquito los charizard y para cualquier carta de te metes aquí en lo de karma que de especies y y ves todos los modelos en el orden que han salido así que es la hostia bueno peñita nos vemos el próximo vídeo chao chao chao